¿Profesor? 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 Está bien. ¡Qué bueno! Sí, lo haré. ¿Profesor? Sí. Después. Oh, lo lamento mucho. Bueno... Está bien. Genial. Genial. Sí. Diseñado por Eliel Saarinen y Christians consideran... Noten cómo la cruz y las puertas y el reloj están... Están todos fuera de centro. Este diseño... El diseño de Saarinen es así. Es... El diseño de Saarinen es asimétrico, pero mantiene el balance. El diseño de Saarinen es así. El diseño de Saarinen es así. Aquí tienen. Listo. Muy bien. Aquí estás. Hey. Mira. Marginalia. Bien. ¿Algo interesante? No estoy seguro. Tal vez solo tonterías de posgrado. Avísame si entras en la base de datos. Sí, claro. ¿Qué cuentas? ¿Quieres ir al cine esta noche? No. No puedo esta noche. Lo siento. Cenaré con una amiga en Bloomington. ¿Una cita? No. Es una vieja amiga de la escuela. Ajá. Seguro. ¿Hiciste maestría? Ah, por desgracia, sí. ¿Fue difícil de obtener? Depende de a qué llame es difícil. ¿Por qué? Estuve hablando con Aaron y me dijo que, como regla, solo dan puestos de tiempo completo a personas con maestría. Eso no es tan cierto. Claire no tiene una. ¿No tiene? Tiene un doctorado en literatura. Genial. Hagas lo que hagas, no tomes esa maestría. Hace poco la declararon la peor para un empleo. ¿En serio? Sí. Aún así tienes un empleo. Bueno, soy una excepción. Oh. Además, tú no quieres ser bibliotecaria. ¿Puede ser? No, no quieres. ¿Qué hay de esa Deborah Burke? No puedes perdértela. Sí. No va a suceder. ¿Por qué no? Porque no. No lo entenderías. Sí lo haría. ¿Qué? Nada. Sencilla. No puedo. No, estás out of Perché. No, noDE Onde no. No. Oh... Ah! No necesito lo que sea terrazo. Uh... Gracias. Gracias. Entrada principal. Gracias. 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 Aún no puedo creer tu edad. Tú estás igual. No es verdad. Sí, lo es. Pero gracias. Eres dulce. ¿Estás disfrutando tu regreso a Seúl? No está mal. ¿Qué estás haciendo allá? Conseguí empleo como editor, traduciendo libros al coreano del inglés. Suena interesante. Sí. No lo es. De hecho, es muy estresante. Tengo una fecha de entrega. Acabo de hablar con ellos. ¿No esperan que trabajes mientras estás aquí, o sí? Creo que sí. Es esa costumbre coreana. Lo lamentamos. La familia es lo más importante, pero en realidad es el trabajo, así que mejor termine esa maldita traducción a tiempo. No puedo creerlo. Ya veremos. Quisiera que te quedaras. Lo sé. Pero se suponía que volvería a Chicago con tu padre hace un par de días. Y tengo un empleo. Un esposo. Lo sé. Ya has hecho demasiado. No puedo creer que haya sucedido esto. Lo siento. Él estaba bien y de pronto... Lo siento. Es que... es que le debo demasiado. Tu padre era todo para mí. ¿Desean que les traiga algo más? No, la cuenta, por favor. Quisiera otra cerveza. Quisiera otra cerveza. Sí, claro. ¿Otro vaso de vino? No, gracias. Gracias. Hola. Sí, ¿cómo estás? Sí. Ya envié eso. Ni siquiera me dijo que haría este viaje. ¿Te lo dijo a ti? No. Sí, lo supuse. ¿Me mencionó al menos? Hablamos un poco. ¿Y qué dijo? Jean... ¿Te dijo que no hemos hablado en un año? Eres todo lo que tiene. Nunca ha sido así. Él tiene a sus alumnos... su trabajo. Tú eres su hijo. Has estado viendo muchas telenovelas coreanas. Aquí tienes. ¿Nos traes la cuenta? Sí, enseguida. Está en el hospital. Sí, está muy grave. Sí. Yo... debo irme temprano en la mañana. Debería ir a dormir. Lo lamento. No debí mencionar ese tema. En el hotel conocen la situación. Deberías poder quedarte en su habitación el tiempo que necesites. Diablos. Rayos. Deberías. No. ¿Sabes qué harás el domingo? No. Te llevaré en la mañana y después iré a casa de Kenny. Nos costará más si se nos daña. Odio los autos. Yo también. ¿Podría ponerle más condimento? ¿Eso crees? Puede ser. Yo quería algo más sutil. No sé qué significa eso. Si sabes, menos obvio. ¿Por qué? Porque así puedes disfrutar la comida y después te dejo un mejor sabor. ¿Estás loca? Tú lo estás. Este es el centro de conferencias Irwin, antes el Banco Union Irwin. Se construyó en 1954 y fue diseñado por Ero Sarinen, hijo de Eliel Sarinen, quien diseñó la primera iglesia cristiana. Igual que la iglesia, los bancos en Estados Unidos no eran así en 1954. Eran edificios grandes e imponentes y los cajeros estaban tras las rejas. No, no, no está diciendo que sea un mito. Solo está cuestionando el uso común de atención. O esta idea de acortar el tiempo de atención. Entonces no piensa que pueda suceder. Siempre dices que ya nadie puede terminar un libro. Sí, ese es exactamente el punto. Yo soy lector, ambos somos lectores. Y lo que él dice es que cuando hablamos de atención, nos parcializamos a la lectura. Yo tuve un profesor que hablaba y hablaba de la idiotez de los videojuegos. Hablaba de cómo su hijo jugaba durante horas y que una vez intentó jugar con él, pero le pareció aburrido después de unos minutos. Ahora, si fuera el contrario, si su hijo hablara de cómo su papá lee durante horas y que un día intentó leer con él, pero le pareció aburrido en unos minutos, acusaríamos al hijo de tener tiempo de atención corto, ¿verdad? Pero ¿por qué no acusamos al profesor de tener poco tiempo de atención? Porque para él no se trata de atención, solo le parece estúpido. Sí, pero si ese es exactamente el caso del hijo. Lo que él dice es que ese chico puede darle horas de atención a un videojuego porque es interesante para él. Sí, pero eso es porque los videojuegos están diseñados para personas con períodos cortos de atención. Sí, mira, eso dice la gente que lee. Pero no, lo que dice este tipo es que no es cuestión de atención, sino de interés. El profesor no tiene paciencia para el videojuego porque no le interesa ese tipo de experiencia. De la misma manera que a su hijo no le interesan los libros. Y no es que no tenga la habilidad de prestar atención, está claro que sí. Igual que el profesor, él puede prestar atención por horas si algo le parece interesante. Entonces, ¿muerte a los libros y que vivan los videojuegos? No, en absoluto. Lo que él ofrece es la crítica de una crítica. Pero en su lugar, él identifica otro tipo de crisis. No la crisis de atención, sino la crisis de interés. Oye, hablar de atención es su propio tipo de distracción. Los niños prestan atención a cosas que les interesan. La pregunta real es, ¿qué les interesa? ¿O a nosotros? ¿Estamos perdiendo interés en las cosas que importan? ¿Palabras en una página? Sí, tal vez eso no es tan importante. ¿Qué hay de la vida diaria? ¿Estamos perdiendo interés en la vida diaria? ¿Sacaste todo esto de marginalia? Bueno, lo siento. También lleno todas las páginas vacías al final. ¡Ah! 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 Gracias. ¿Kasey? Emma. Hola. Esperaba encontrarte. Sí, ¿cuándo regresaste? Oh, hace tres días. Estaré aquí solo una semana. ¿En serio? Conseguimos un departamento con mis compañeras. Es genial. Volveremos para arreglarlo. Guau, suena muy bien. Sí, no puedo esperar. Ah, ¿qué tal estuvo Amsterdam? Ay, por Dios. Fue lo mejor. Tienes que ir algún día. Sí. En serio, te encantaría. Los museos son increíbles y los chicos son más interesantes. Sí. Ah, ¿y la escuela? ¿Cómo te va ahí? Bueno, me encanta. Este año fue el mejor. Amo Los Ángeles. Me siento en casa. Puede que yo me quede a vivir allá. ¿Sí? Sí. Es que no me puedo imaginar regresando aquí. Tal vez a Chicago. ¿Qué hay de ti? ¿Cuándo te irás? ¿A dónde? A estudiar. A cualquier parte. Ah, yo... A mí me gusta Columbus. Por favor, Casey. No, en serio. Tú más que nadie deberías ir a la universidad. No tengo ninguna prisa. Bueno, ya perdiste un año. No sigas posponiéndolo. Es que... Ah, tenemos que llevar unos libros atrás. Seguro. Sí. Hazme caso. Ah, Gabriel, ella es Emma. Fui a la edad secundaria con ella. Yo estaba en otro año, pero era como mi hermanita. Ah, tengo que regresar a trabajar. Fue lindo verte. Bueno, escríbeme, ¿sí? Salgamos. Sí, seguro. Sí. Sí. De veras lamento mucho que no le guste, pero este es un texto muy complicado. Solo deme unas semanas más. Entregaré la traducción completa, se lo prometo. Se lo prometo. Es que son tiempos difíciles para mí. Sí, gracias. Lo haré. Sí, sí, entiendo. De acuerdo. Hablamos luego. Me gustaría uno, si no te importa. Sí, claro. Gracias. Hablas español. ¿No crees que los asiáticos hablamos español? Sí, por supuesto. No, sí, es solo que te escuché hablar y pensé... Lo siento, soy un idiota. Me ofreces un cigarrillo y te respondo mal. No fue mi intención. Sí, sé que no. No estoy teniendo un buen día. Ni un buen año. Te vi en el hospital. ¿Ah, sí? Sí, fue temprano en la mañana. Perdón, no recuerdo. No recuerdo. Eres... No quiero sonar ofensiva, sí. No, pero... ¿Eres familiar de Jae Yong Lee? Sí, soy su hijo. ¿Cómo supiste? Quería ir a su charla, pero se canceló, obviamente. Escuché lo que pasó. ¿Está bien? Está... Ah... Estable. Pero no lo suficiente para viajar. Aún está inconsciente. Lo siento mucho. Está bien. Soy Casey. De hecho, soy Cassandra, pero me llaman Casey. Jin. ¿Jim? Jin. Con N. Entendido. Jin. ¿Eres de aquí? Sí. Vinimos cuando tenía cuatro. ¿Y te agrada? Así es. ¿Y a ti? Aún no lo sé. ¿Te gusta el hotel? Sí, es... Es muy lujoso. Siento que romperé algo. Aunque no es muy moderno, ¿no? No. Ahí es donde tu padre... Sí. Sí. Es asimétrico, pero también estable, balanceado. Entonces, ¿quieres ir a la charla de mi padre? Ajá. ¿Conoces su trabajo? No, pero me interesa mucho la arquitectura. He ido a casi todas las charlas en los últimos años. Oí que esta ciudad es como la Meca. Seguro todos aquí son fanáticos de la arquitectura. ¿Bromeas? No, la mayoría de la gente no tiene ninguna idea. Saben algunas cosas. Pero... No les interesa. ¿Hablas en serio? Sí. Te sorprendería lo poco que la gente aquí conoce o le importa la arquitectura. Tal vez no. ¿Qué dices? No sé nada de arquitectura ni me interesa. No te creo. Es cierto. Soy como todos aquí. Crecí rodeado de algo y se siente como nada. Ella nunca me gustó. Oh, no es tan mala. Es una creída. Claro que no. No vengas a defenderla ahora. No todo el mundo puede ir a Mónaco. ¿Mónaco? Ámsterdam. Lo que sea. No todo el mundo puede ir a la misma. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh, perdón! ¿Te despertó eso? No, estaba despierta. Pensé que volvería a tiempo. Gracias por sacar la basura. Bueno, hago mi parte. ¿Quieres huevos? Ya no hay. Iré a la tienda más tarde. Dame la mantequilla, por favor. Ok, gracias. Que tengas un buen día. Tú también. Nos vemos. Gracias. Hola. ¿Tú eres Christine? Hola. Hola. Vine a entregar mis postulaciones. ¿Tienes más de una? Sí. Esta es para asistente de medio tiempo y esa es para las pasantías. Entiendo. Gracias. ¿Sabes cuándo podrían llamarme? Es difícil saber, pero puedes regresar en un par de semanas si no te hemos llamado. Gracias. Por favor, alcánzame esos papeles que están aquí. Y las carpetas también. Y por favor, alcánzame mi móvil. Hola. Gracias. ¿Cómo estás? Mierda. ¡Jean! ¡Jean! ¡Jean con N! ¡Jean! Este es mi segundo edificio favorito. ¿Segundo? ¿Cuál es el primero? La casa que te mencioné. Voy a inscribirte en un tour. Es la única forma de verla. Pero esta también es de Sarinen y se parece un poco a la casa. ¿Qué sabes de ella? Este fue uno de los primeros bancos modernistas en Estados Unidos. Imaginarás, en esos tiempos, entrar a un banco hecho de vidrio era muy inusual. Radical, realmente. Porque en ese momento, los bancos estaban diseñados para ser imponentes, como fortalezas, con cajeros detrás de rejas. Aquí, la idea era que entraras al nivel de la calle, sin tener que subir escaleras. Te invita. ¿Perdón, qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Quién eres? Dios, cállate. Intento hablarte de esta construcción. Deja el modo guía turístico un segundo. No estoy en ningún modo. Dices que es uno de tus favoritos. Así es. ¿Por qué? Es uno de los primeros bancos modernistas del país. No puede ser por eso. ¿Te gusta intelectualmente, por lo que cuentas? No. También me conmueve. Sí. Sí, háblame de eso. ¿Qué te conmueve? Pensé que odiabas la arquitectura. Así es. Pero me interesa qué te conmueve, en especial de un edificio. No. 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 ¿No te cansarías de eso? No, en absoluto. Y puedo interactuar con toda esa gente interesante de todo el mundo. El problema de ser guía turístico es que dejas de buscar. Te conviertes en un sabelotodo del lugar y repites lo mismo una y otra vez. ¿Lo odiarías? Toma este camino, atraviesas el edificio y verás parte del hospital principal del otro lado. Me gusta este lugar. ¿No es maravilloso? Sí. Está algo deteriorado, pero es grandioso. ¿Puedo decirte algo? ¿Qué? Sé algo acerca de Polshek y este edificio. ¿De verdad? Sí. Tenía la idea, Polshek, de que la arquitectura era una especie de arte curativa que tenía el poder de recuperar y que los arquitectos eran los responsables. ¿Te importa si...? ¿Para el DUR? No. Bueno, todos los detalles de este edificio son conscientes de esa responsabilidad, en especial porque era una estructura para la salud mental. Este edificio debía representar un puente literal y metafórico. Polshek tenía la misma idea para la librería Clinton. ¿Tu padre te dijo todo esto? No, ah... Creo que él planeaba escribir algo acerca de Polshek, pero luego descubrió que Polshek escribía su propio libro. Se publicó hace muy poco. ¿Lo leíste? Ah, un poco, la parte de este edificio. Edificio. ¿Y no te importa la arquitectura? Logi estaba en la habitación de mi padre cuando llegué. Espera, entonces... ¿Acabas de leer eso acerca de este edificio? Sí. ¿Es importante? No, supongo que no. Eres gracioso. No, supongo que no. No, supongo que no. No, supongo que no. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué eres esta noche? Pasaré tiempo con mamá. Bueno, estoy libre. ¿Y? Bueno, hagamos algo. ¿No me escuchaste? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te molestaste por la otra noche? ¿Qué? Cuando salí con mi amiga. No. ¿Por qué lo haría? Dios, no puedo creer que tengas una maestría. Sí, no lo olvides. Claro, es la peor que pudiste hacer. Es mejor que no tener ninguna. Bien. Ay, solo bromeaba. Lo sé. Vamos, solo bromeaba. ¿Y tú dijiste que tengo la peor maestría? Sí. Lo sé, está bien. No pasa nada. Solo déjame en paz y no vuelvas a hablarme. Diviértete sin mí. Oye, ¿puedo salir contigo y tu mamá esta noche? ¿En serio? Sí. No, nunca. ¿Seguro? No, vete. Está bien. Mamá. No, vete. 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 Mamá, soy yo. Llámame. Amén. Hola, sé que estás trabajando, pero quiero saber cómo estás. Llámame. Amén. Debo regresar. Ok. ¿Puedes decirle que vendría a buscarla esta noche? No, cariño. Yo la llevaré. Me dijo que te dijera eso. Ok. ¿Quiere que descanses? Tengo que irme. Hola. ¿Qué sucede? Quiero mostrarte algo. Ya es tarde. Creo que será mejor que no. Ni siquiera es medianoche. Eres un anciano. Vamos. Es el número tres en mi lista. ¿El número tres? ¿En serio? Más que nada porque fue el comienzo para mí, ¿entiendes? ¿Este de aquí? Sí. ¿Y no sabías nada de él? Nada. Solo lo vi desde allá. Seguro lo había visto mil veces antes. Pero esa noche estaba subiendo a mi auto. Miré y lo vi. Así que entré al auto. Manejé hasta aquí. A este mismo lugar y... Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. ¿Qué era? No estoy segura. Debe haber sido algo. Bueno. Fue en un momento muy miserable de mi vida. Cuando mencionaste todo eso de sanar, me hizo pensar en ese momento. No sé si creo eso, ¿sabes? Que la arquitectura tiene el poder de sanar. Es una... Fantasía que a los arquitectos les gusta creer. O la gente como mi padre. La gente... Que se compromete con la arquitectura. No dije que me haya sanado. Lo lamento. No intentaba ser despectivo. Dijiste que fue un momento miserable en tu vida. ¿Qué fue lo que pasó? La verdad, no quiero hablar de eso. Solo quería que vieras este edificio. Por favor, dime. Necesito un cigarrillo. Casandra, oye. ¿Me los pasas? Gracias. La metanfetamina es lo grande aquí. La meta y el modernismo. Es lo más grande en todas partes. Hasta en Corea del Norte. ¿De verdad? Sí. En China, en todos lados. ¿Eres adicta a la meta? No. ¿Tu mamá? ¿Consumía meta? ¿Qué? Perdón. Es que suena gracioso. No. ¿Gracioso por qué? ¿Y tu mamá consumía meta? ¿Qué? ¿No escuchas? ¿Oír qué? ¿Tu mamá consumía meta? ¿Qué tiene? ¿Tu mamá consumía meta? Yo no. Olvídalo. No. 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 Yo no. ¿Por qué preguntas? ¿Tu mamá consumía? Esa es peor. No. No, no, yo no. ¿Por qué preguntas? ¿Entonces sí? Sí, sí lo hizo. Pero fue porque un idiota le fue infiel. Esa es su adicción real, los idiotas. Lo siento. Sí, se puso mal después del último idiota. El peor en realidad. ¿Cuándo fue? ¿Qué edad tenías? 15 a 16. Qué mal. Algunas noches mi mamá no regresaba a casa. No tenía idea dónde estaba. Fue cuando empecé a venir aquí. Era extrañamente reconfortante. En medio de todo el desastre, en este maldito centro comercial estaba esto. Esto. Me obsesioné locamente con este lugar después de eso. Fue entonces cuando descubrí a Debra Burke, quien lo diseñó. Después escuché a Sarinen porque ella lo adora y... Empecé a leer un montón de cosas. Y de pronto el lugar donde viví toda mi vida se sentía distinto. Como si me hubiese transportado a otro lado. Vaya. Papá te habría amado. ¿Sí? Sí. ¿Y tú no? ¿Las cosas mejoraron? Algo. Sí, de a poco. O algo así. Fue algo duro. Fue muy duro por mucho tiempo. Tocamos fondo antes de que mamá decidiera hacer algo. Se puso feo. Yo... Prefiero no hablar de eso. Conocí a Debra Burke hace un año. ¿En serio? Sí, el museo la trajo para hablar de la casa Miller. Estuvo asombrosa. Yo la seguí a todos lados, cual fan adolescente. De hecho, salimos un par de veces. Nada importante. Sí, ella me dijo que debía ir a New Haven. ¿Ah, sí? ¿A Yale? No, no. Pensó que yo podría entrar a la universidad de New Haven. Tenía conexiones allá. También dijo que podría asistir a algunas de sus clases en Yale. Quizás hacer pasantías en Nueva York. ¿En serio? ¿Quieres ser arquitecta? Creo que no. Nunca lo había pensado hasta que ella lo mencionó. Pero irás, ¿verdad? No. No tenemos los recursos y... Realmente creo que debo quedarme con mamá y ya está muy bien ahora. Somos felices. Creo que debo quedarme aquí. Sí. No. Gracias por ver el video. 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 No, todavía está en el hospital. Lo que ocurre es que todavía no tuve tiempo para hacerlo. Necesito más tiempo. Sí, lo voy a intentar. Te mantendré al tanto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Entonces construyó esto 22 años después? ¿Su padre aún estaba vivo? Ah, no Ah, no lo sé Ah, Eliel murió en... ¿1900? ¿Cuándo fue? Déjame buscarlo No, no lo hagas No, dame un segundo, no, déjalo en serio Eliel murió en... En mil... ¡Novecientos cincuenta! ¡Mil novecientos cincuenta! Sí, así que ya estaba muerto Sí Mil novecientos cincuenta, qué gran guía Ni siquiera sé para qué gastaste tus datos Gasté mis datos No importa ¿Teléfono inteligente o mano tonto? ¿Nunca usas tu teléfono? Para llamadas Claro Tengo un teléfono tonto sin internet Eso no es posible ¿Qué? Busco muchas cosas en la computadora ¿Te haces sentir mejor que el resto? Difícilmente Por cierto, te encantaría, Eleanor Seguro se parecía mucho a ti Cuando era joven Sí ¿Por qué? Ambas son nerds de la arquitectura Ah, ¿eso es lo que soy? Sí ¿En serio? Sin duda alguna Continúa Bueno Eleanor me habló sobre la Última investigación de mi padre Estaba escribiendo algo de las Iglesias Sarinen ¿De verdad? ¿Cómo qué? No sé exactamente Algo de la paradoja del Modernismo y la religión Qué interesante Sí, supongo ¿Eres religiosa? No Creo que las religiones son como monarquías Puede haber uno que otro buen rey Pero el sistema es Problemático Muy fácil de explotar Entonces eres anti monarquía Sí No lo es todo el mundo Te sorprenderías ¿Qué hay de tu padre? ¿Acaso él cree en algo? Él cree en el Modernismo El modernismo con alma Me gusta eso No sé qué es Pero lo decía siempre Algo de una Posibilidad alternativa ¿Qué estás haciendo? Veo si podría ser este Malo es ¿Qué? Échale un vistazo ¿Qué crees que es? ¿Esas líneas? No lo sé Podrían ser cualquier cosa Pero podría ser Una torre, ¿no? Sí, supongo No es esta ¿Qué significa esto? Son solo Fragmentos Dice Mucho hacer nada Con nada Subrayado ¿Qué es esto de aquí? Ese Signo de exclamación Solo dice sí Dice Esfuerzo Más Costo Para ver que es Invisible Siempre visible Siempre visible No Omni Visible No Siempre visible Siempre visible Vaya Podría preguntarle a Gabe en el trabajo Le gustan estas adivinanzas Sí 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 Qué demonios Mi padre siempre intentando ser tan profundo Porque no solo Escribir el nombre O hacer un mejor dibujo Bueno, tal vez No pensó que alguien fuera a leerlo Tal vez solo él lo entiende Igual es molesto ¿Puedo preguntarte algo? Tal vez ¿Por qué no estás en el hospital? No ha cambiado nada ¿Sabes? Si estuviera allí ahora Sería igual que la última vez que lo vi Estaría allí acostado Para que mirarlo todo el día Podrías hablar con él Esto no es una película No cambiará nada Los médicos dicen No quiero hablarle Nunca hablamos Nunca le interesó ¿Para qué molestarlo ahora? ¿Tú crees Que podría recuperarse? Al menos lo suficiente Para regresar a Seúl Dios Espero que no ¿Qué? En realidad Si estuviera en Corea Esperarían que yo estuviera Cuando muriera Que exprese tristeza De la forma más dramática Se cree que si no estás Cuando un miembro de la familia Muere Y no sufres Adecuadamente Tu espíritu Deambulará Sin rumbo Y te convertirás En un Kikui Un fantasma Mi papá Mi papá no creía En esa estúpidez Aún así Esperaría en eso De mí ¿Tú crees en eso? No Pero si estuvieras En Corea ¿Lo harías? Puede ser ¿Y qué? ¿No quieres que mejore? Tal vez no Qué triste Tu mamá tenía razón ¿Quieres desquitarte Porque hablé de tu papá? No Lo pienso desde que me dijiste Lo que dice tiene sentido Basta No tienes idea Eres inteligente Puedes hacer mucho Deberías ir a New Haven Aprovechar la oferta ¿Qué oferta? ¿Qué oferta? Solo fue amable Y yo me hice muchas ideas Y ni siquiera quiero ir No puedo Dices que tu mamá Quiere que vayas Sí Solo se siente culpable Y no sabe Lo que significaría Dale algo de crédito ¿Sí? No puedo creer Que me estés armoniando No te estoy armoniando No te estoy armoniando Ah ¿No dejaste el posgrado? ¿Ah? Eso es diferente Eso es diferente Porque en La razón por la que te lo digo Y por la que tu madre Te lo dice Es porque eres inteligente Y talentosa Podrías hacer algo Mucho mejor ¿Mejor que qué? ¿Que cuidará a mi mamá? Obviamente no lo entiendes ¿Verdad? Porque más bien Esperas que tu papá muera Para no tener que estar triste Por él Tengo que irme Tengo que irme Para no tener que irme Para no tener que irme Para no tener que irme Gracias por ver el video. 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 Creo que te agradaría. Suena genial. Es una mini versión de ti. No es más pequeña, solo es más joven. Ah, ya entiendo. ¿Qué edad dijiste que tiene? Ah, no lo sé. Diecinueve, veinte. Te gusta. Creo que es... ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Digo que ella de verdad te gusta. ¿Qué edad tienes? Te gusta, ¿no? Deberías dejar ese vino. Te encanta. Primero es demasiado joven. Oh, espera. ¿No tenías dieciocho? ¿Cuándo me declaraste tu amor? Oh, eran diecisiete. Silencio. Nunca hice eso. Oh, si lo hiciste. No lo hice. Tal vez no usaste la palabra amar, pero... Oh, fuiste tan tierno. Esperaba que nunca hubiese pasado. Pero pasó. O esperaba que hubiese sido mi imaginación. Eh, Leonor, quiero que sepas que me parece que eres... ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue? Yo era un poco inocente. No, eras tierno. Siempre me pareciste adorable. Pero joven. Muy serio. ¿Yo tenía qué? ¿Veinte años? Sí. Sí. Sé que estaba agonizando de amor por ti. Dios. Verás como... Te ves exactamente igual a tu papá. Por favor. Por favor. No. Tienes que irte. No puedo hacerlo. Tienes que irte. Tienes que irte. No, no, no. Más vidrio. Más vidrio. Transparencia. Luz. Este es el número cinco en mi lista. ¡Uhú! ¡Shh! ¿Pasa algo malo? ¿A quién llamas? Dame un segundo. Hola, Vanessa. Habla Casey. Perdón que te moleste, pero intento comunicarme con mamá otra vez. Quiero que sepa que iré a buscarla en la mañana. ¿Puedes decírselo? Gracias. Gracias a Dios. Gracias. Pero qué mierda. ¿Qué sucede? Oh, hola. Disculpa, iba... a dejar otro mensaje. Sí, sí, olvidé que me había dicho eso y por eso estaba llamando. Ok, entiendo, tú la llevas. Hey, ¿su teléfono no funcionó otra vez? Sí, eso creí. ¿Puedo hablar con ella? Entiendo. Ok, bueno, salúdala de mi parte. Ok, gracias. ¿Estás bien? Casey, ¿qué pasa? ¿Quieres ir a una fiesta? ¿Qué? Mi amiga Emma me invitó a una fiesta. ¿Podemos ir? No. No quiero ir a una fiesta. Sí, si quieres. ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! 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 ¿Nos perdimos la fiesta? ¿Cuál fiesta? ¿No dijiste que iríamos a una fiesta? Ah, sí. No, preferí venir. Venir aquí. ¿Dónde estamos? ¡En ningún lugar! Lo entiendo. ¿Qué es esto? Esta era mi escuela. Es brutal. ¿Quieres verla? Sé cómo entrar. ¿En serio? ¿Qué? Creo que escuché algo. No, no, no. ¿Por qué no atiendes el teléfono? Tenemos que ir al hospital. ¿Qué sucede? No lo sé. Hubo complicaciones. Tenemos que ir. Iré por mi teléfono. ¡Deprisa! ¿Qué pasa? Hola. Tengo que ir al hospital. ¿Está todo bien? No lo sé. Tengo que ir. ¿Cassandra? Oh, hola. ¿Qué haces aquí? Vine a visitar a alguien. ¿A qué? Sí, tenemos un invitado que se presentará en la librería. Oh, escuché que trabajas allí. Así es, me encanta. ¿Y cómo está tu madre? Está bien. Qué bueno. Escuché que está mucho mejor. Sí. ¿Aún está trabajando en la fábrica? Sí, todavía, medio tiempo. Ya tiene casi 30 horas. También está limpiando de noche, pero es temporal. Bien. Me alegra escuchar eso, Cassandra. ¿Y cuándo te graduarás? Me gradué el año pasado. Oh, qué bien. ¿Vas a ir a...? Ya tengo que irme, lo siento. Oh, ok. Saluda a tu mamá de mi parte. Sí, por supuesto. Fue bueno verte. Adiós. Adiós. Gracias. ¿Dónde has estado? Cassandra, ¿qué te pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué te refieres? ¿Cuánto tiempo me quedo a esperar? El tiempo que tome. ¿Entonces espero a que muera? ¿O que se recupere? No va a recuperarse. Pase lo que pase, tienes que esperar. ¿Por qué? Si muere, no querrás que muera solo. ¿No quiero? No quieres. No me parece justo. Él nunca detuvo su vida por mí. Sé que es muy duro. Lo siento mucho. ¡Vamos a ver! No quiero. ¡Vamos a ver! No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. El Salón de Música Se vendió en una subasta en Christie en el 2008. Para ese año, era la colección más grande que jamás se había visto. Como dijiste, es mejor de lo que pensabas. Pero es un patrón. Está el trabajo, tal vez sea el indicado. Lo dudo mucho. Aún no lo conoces. Estoy cansada de conocer, chicos. Estoy cansada. ¿Y si aceptas la oferta de Eleanor? Mamá estaría perdida sin mí. Sí. Tal vez. ¿Me pasas una de esas? Sí. 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 ¿Quieres una? ¿Qué posición tiene este en tu lista? ¿Este? Ajá. No sé, tal vez 18 o 20. Oh. Creo que a esto se refiere mi papá. ¿A eso? Sí. ¿Qué? Mmm. Y si no, igual diré que lo es. De acuerdo. Estamos todos. Síganme, por favor. Esta mesa de aquí fue diseñada por Alexander Gerard. El diseño es el mismo que puso en las cortinas del área de los niños. Es lindo, ¿no? Sí. También escogió todas las telas de los cojines. Amo esta área. Es luminosa. Y hay una fuente que se dispara en medio de la mesa del comedor y de cierta forma imita la fuente que está en el patio. ¿Es cierto? Sí. ¿Jean? 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 No puedo creer. No puedo creer que te vayas. Yo tampoco. Será bueno para ti. Eso es lo que dice la gente. Es la verdad. Ya tengo que irme. ¿Quieres saber algo? ¿Qué? En realidad no fumo. Ya cállate. Sí, es la verdad. Solo me gusta pasar tiempo contigo. Bien. Yo debería dejarlo. Mejor me voy. Mamá espera por mí. La última cena. Sí. ¿Quieres que las acompañe? ¿Por qué? No. No. Ok. ¿Cuál es? No. 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 Gracias. Creo que ha sido su mejor cena, señorita. Muy sutil. No estuvo sutil. Pero estaba muy buena. Gracias. ¿Qué voy a hacer sin tus cenas? A usar el microondas. Oh, es exactamente lo que haré. Te hice una lista de recetas. No olvides usarla, ¿ok? Quisiera que hubiésemos hecho más cosas juntas, ¿sabes? Como hacer un viaje juntas o algo así. De verdad, no puedo creer que nunca lo hice. Ni siquiera una vez. No debes. No estábamos. Fue... Oh, Dios, debe haber sido tan difícil crecer conmigo. Lo lamento mucho, Casey. Mamá, no. No es así. Me encanta estar contigo. Ni siquiera sé por qué me voy, en serio. Quisiera quedarme aquí contigo. ¿Qué? Mamá, 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 mamá. ¿Cómo es el apartamento? No es el hotel. Bueno, nada es como el hotel. ¿Es soportable? Ah, no me quejo. Es lindo. Me gusta el vecindario. ¿Pagas por semana? Pago por mes. No está mal. No, 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 no Gracias. Gracias. Por todo. A ti. Por estar aquí. Espero que mi mamá esté bien. Ella va a estar bien. Ella quiere que hagas esto. Está muy orgullosa de ti Me siento mal por dejarte Manténme informada, ¿ok? Lore Tienes que dejar de sentirte mal Sí También tú Tal vez Creo que dejaré de fumar ¿No sé? Sí Creo que es buena idea, a ella no le gusta Ya tienes que irte Lo sé Bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!